Y en nuestro Social Trending del día de hoy les tenemos nada más y nada menos que un canal de YouTube que usted seguramente conoce. Se trata nada más y nada menos que de Disney Music Vivo. En nuestro espacio de Social Trending les queremos presentar este canal que seguramente quienes tienen adolescentes en casa reconocerán. Disney Music Vivo cuenta con más de 17.9 millones de seguidores. Y no es para menos, allí se encuentran los videos de producciones tan reconocidas como Descendants y Frozen. Cada uno de sus videos supera el millón de reproducciones. Hace dos días el canal publicó varios videos musicales de la más reciente producción de Disney Zombies 2 que se estrenó en Disney Channel y en Estados Unidos el pasado 14 de febrero y llegará a Latinoamérica el próximo 13 de marzo. ¡Gracias!